Juegos míticos como los primeros Resident Evil o los Silent Hill compartían cierta atmósfera de suspenso y terror en común, combinada con una mecánica de acertijos muy característica, gracias a su sello de personalidad bien distintivo de los demás juegos, en donde había que quemarse las pestañas por cierto para poder resolverlos. ¿A qué quiero llegar con todo esto? Pues este tipo de juegos se perdieron con el tiempo, ya que se ven muy poco en el mercado hoy en día, pero con esta nueva generación Microsoft nos presentó The Medium, un juego hecho como los de antaño. El cual requiere una atmósfera perturbadora combinado con un sonido ambiental escalofriante, dando como resultado un terror clásico. Y por eso hoy en Filosofía del Gamer quiero compartir con ustedes esta mini reseña. El juego nos pondrá en los zapatos de Marian, una joven con el poder de hablar con los espíritus, una medium propiamente dicho. Esta además servirá como guía espiritual a las almas que se encuentran perdidas, haciéndolas así que puedan descansar en paz. Gracias a esta idea surge un acierto pícaro por parte del estudio desarrollador, ya que lograron la primera gran innovación de esta nueva generación, en donde el juego por momentos tendrá dos planos distintos de gameplay simultáneos. Por un lado tendremos el plano terrenal, mientras que por el otro será el plano astral. Pero como anteriormente mencionamos, lo verdaderamente interesante aquí es que ocurren a la misma vez, como si de dos juegos distintos se trataran pero corriendo a la par. Teniendo esto como resultado final una inversión y atmósfera en el juego increíbles, dándonos así muchas posibilidades a la hora de hacer acertijos, ya que necesitaremos objetos de un mundo o de otro, para poder avanzar en la trama. Haciendo así que sea muy importante prestar atención en todo momento a lo que ocurre en pantalla. Siendo esta una innovación en el mercado, que se gana de mi parte mis aplausos, por arriesgar con algo nuevo, saliendo así de la burbuja convencional que tienen algunos estudios en la industria hoy en día. Por otra parte, la atmósfera de terror clásico, la cual sería mejor traducida en un terror basado en el suspenso, se ejecuta de excelente manera, acompañada de un muy buen sonido ambiental y de efectos, prácticamente lográndolo sin la necesidad de recurrir a los clásicos Junker, aunque si habrá alguno que otro debo avisar. Tendremos dos factores como mayor medio obstáculo para poder avanzar en la trama. Por un lado los clásicos puzles que estarán muy bien pensados, aprovechando todo el juego que tiene para dar el videojuego, ya que en el plano astral contaremos con una serie de poderes que si son bien utilizados, harán un cambio que afectará al plano terrenal, permitiéndonos así acceder por lugares que con los medios convencionales no podríamos. Por otra parte, tendremos al clásico enemigo invencible, el cual impondrá presencia y miedo, dándonos escalofríos tanto al verlo como al escucharlo, en donde nos tendrá el acecho a lo largo de la aventura, generando así más de un momento de tensión y adrenalina en el ambiente. Este, pese a ser un recurso básico que ya vimos en otros juegos como Olaz o el ya mencionado Silent Hill, se logrará llevar de manera sobresaliente en la trama, sin perder ese toque de escalofríos que genera este enemigo cada vez que aparece imponiéndose con su presencia ante nosotros. Tenemos una historia básica en nuestras manos, pero que se puede hacer un tanto difícil de comprender, ya que nos soltará mucha información en un corto lapso de tiempo. El analizar las notas y archivos que nos proporcionará el juego, como también el interactuar con el ambiente, será fundamental para comprender dicha historia. Como básico resumen y sin adentrarnos en spoilers, nuestro papel será descubrir el por qué tenemos estos poderes tan inusuales. Esto se logrará comprender a medida que profundizaremos y escabemos en la historia de ciertos espíritus, los cuales nos iremos encontrando a medida que avanzamos teniendo todo una conexión entre sí. Habrá que prestar atención tanto al lugar en el que se ambienta el juego, como a las visiones que tiene nuestra protagonista al inicio de la trama, y también a los datos que nos da el propio mundo, como el hecho de que se menciona a la Segunda Guerra Mundial en más de una ocasión. Haciendo así que todos estos datos tengan una conexión en donde solo al final de la trama podremos comprenderla, hilando así toda la historia migaja por migaja, algo que personalmente me parece increíble y súper interesante de hacer como espectador interactivo. Todo esto se logrará en sus pocas 8 horas de juego aproximadamente, manteniendo así de forma constante la intriga, y las ganas por saber más y más de todo lo que abarcará y pasará en el lore de este juego. Llegó el primer gran exclusivo de la generación, por parte de Microsoft, el cual cumple con creces su objetivo de ofrecer una experiencia con mucha atención para el jugador, entregándonos así más de un momento en donde el corazón se nos subirá a la garganta, además de que ofrecerá una experiencia en cuanto a su gameplay nunca antes vista. Recomiendo jugar este juego en la noche y con auriculares, para una mejor experiencia a la hora de introducirnos en su atmósfera, ya que sus efectos de sonido serán un deleite para nuestros oídos. Para concluir, al tratarse de un juego de salida y teniendo en cuenta su duración y rejugabilidad, mi recomendación personal es esperar una rebaja de precio para comprarlo. Por otra parte, la mejor opción que veo es la utilización del servicio Game Pass, ya que nos permitirá disfrutar la aventura por completo por un precio mucho menor, siendo así, en mi humilde opinión, la elección perfecta. De lo que sí estaré completamente seguro es de que este Steam Medium será uno de los muchos grandes títulos que tendremos en esta nueva generación, sacándole algún susto a más de uno. Sin más que aportar, les pido a los amantes del terror clásico que dejen su like para apoyar el contenido del canal, que compartan el video para expandirnos como comunidad y que se suscriban para que no se pierdan de mi futuro contenido. Desde Filosofía del Gamer, les mando un gran saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!